Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, su espacio Domen Basquelay en este miércoles 6 de octubre del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las diferentes competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en la NBA, Chris Duarte debutó con 15 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, un lance bloqueado en la derrota de Indiana Pacers, 125 por 104 ante New York Nish, en la continuación de la pretemporada de la mejor competición de baloncesto del mundo, Duarte estuvo tirando de 11-5 desde el campo, 45%, incluyendo de 6-2 del arco de 3 puntos, 33%, y tiró de 3-3 de la línea de lances libres, acumulando más 15 de eficiencia para ser el jugador Domen Basquel de la jornada en el día de ayer. Llegando al baloncesto superior nacional de Puerto Rico, Jimmy Hilton concluyó con 6 puntos, 9 rebotes, más 10 de valoración, en derrota de Indios de Mayagüez, 103 por 96 ante Atléticos de San Germán. En ese partido, Justin Reyes, 10 puntos, más 9 de valoración. Emi Andújar produjo 26 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, más 38 de valoración, en la victoria de Caiboros de Fajal, 103 por 73 ante Brujos de Guayama. Ahí, Rigoberto Mendoza sumó 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, más 16 de valoración. Cerrando la jornada en el BCN, Geraldo Suero, 22 puntos, 3 rebotes, 2 recuperaciones, más 11 de valoración, en triunfo de Grises de Humacao, 92 por 88 ante Cangrejeros de Santurce. Para anunciarse en el portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com y nuestras redes sociales, usted puede contactarnos vía WhatsApp al más 34-60-30-30-715. Llegando a lo que es el itinerario Domenbasquet para esta fecha, miércoles 6 de octubre del año 2021, a las 2 de la tarde estará en acción Hassan Frens en la Liga Nova de Eslovenia, cuando el KRK se mide ante TAMFU. Eso es, a las 2 de la tarde. La jornada la cierran en el BCN a las 8 de la noche, Grises de Humacao ante Gigantes de Carolina. Ahí estará en acción nuestro Geraldo Suero. A esa misma hora, Capitanes de Arecibo contra Vaqueros de Bayamón. Allí estará acionando Víctor Lys. Nada, yo les espero mañana a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domenbasquetlai.